Hola a todos y bienvenidos a una nueva aperturita de cartas, como ya dije, estoy grabando seguidamente de la última, de la última. Tenemos aquí la cajita de Santa Ana Friki, os dejo por aquí otra vez su Facebook, su Twitter y su Instagram. Y el logo de su equipo de Pokémon, que es el Pincho de Tortillas, los Pinchos de Tortillas, que me ha hecho muchas gracias el nombre y de hecho el logo está chulísimo. Y os lo dejaré por la descripción, así que pasaros, si necesitáis merchandising o lo que sea, en plan de cartas de Pokémon y todo eso, podéis visitar tanto su Facebook, como su Instagram, como su Twitter, para, por si necesitáis, pues comprar, básicamente. Y nada, yo no me enrollo más, quinta Elite Trainers que tenemos en el canal, quinta, quinta, quinta. Y nada, vamos a sacar los sobresitos, porque como ya sabéis lo que lleva de la otra apertura, bueno, de la primera, porque para qué le iba a enseñar. Y luego me digáis, no, esto hace vídeos de más de 10 minutos para el cual, no, 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 no me decís eso. A mí no, a mí no, a otros sí se lo decís, pero a mí no. Esto fuera. ¡Quiero los sobres! ¿Dónde están los sobres? Aquí están, mamita, aquí están los 10 sobres. Los 10 sobresitos. Esto fuera. Y 5 por aquí, 5 por aquí. ¡Ojo! Nos vienen Charizard 3, Mewtus 2, Mews 2. ¡Eh! ¡Eh! Me he rayado, me he rayado. Y Aves 3, vale. Bueno, pues empezamos, no me enrollo más. No me enrollo más. A ver qué sacamos. Dejo esto por aquí, que se vea. Y a ver, a ver el primer sobresito. La última Elite, sí, sacamos 4. 4 Shiny. Pero dejo mucho que enseñar. Aquí os dejo el código para vosotros, entrenadores. Para vosotros, jugadores. Madre, me he jugado. Soy entrenador, ¿para qué madres de jugadores ni que hay jugadores? Energía. Metapod. Magmar. Misty. Gimnasio. Caterpie. Ibi. Ekans. Charmander. Zayduck. ¡No ibas! Shiny en la primera. ¡No ibas, Shiny! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, guapi! ¡Claro que sí, guapi! No ibas, Shiny. Ahí lo tenéis. Ese azul verdoso, verdoso azul, azulado. Con sus estrellitas. La primera en la frente, claro que sí. Y como carta rara aún. ¡Oh! Gigglitaf. Gigglitaf. La evolución en Gigglipuf. Gigglitaf. GX. No sabía que estaba esta carta GX. La verdad que es que ni lo he mirado. Ni lo he mirado. Simplemente voy pensando en el Chariza. Y no lo he mirado. No voy a mentir. Vamos a ver. ¿Para qué os voy a mentir? No es necesario que os mienta. Vamos con el siguiente sobre. A ver qué sacamos. A ver qué sacamos. Esto por aquí. Esto por allá. El código para vosotros. Jugadores. Y uno, dos, tres, cuatro. Al final me quedo con la coña de para vosotros jugadores. Verás tú. Energía. Magmar. Charmeleon. Jinx. Caterpie. Charmander. Clefairy. Psyduck. Magikar. Enfemera Joy. Reverse. Y... Como carta rara. ¿Estoy grabando? ¿Que no ha pasado el otro día? Vale, sí, sí, sí. Madre mía. El otro día es que fue un fail épico. Épico. Un Eevee. Un Eevee holográfico con un Grimer. Si es que lo tengo acercado más. Ahí. Con un Grimer. Un Voltor. Y ahí se ve un Pidgey. Y lo demás son Pokéball. No lo había visto y me ha molado. Me ha molado. Las cosas como son. A ver cómo organizo esto para poner... Vale, vamos a ponerlas así. Y siguiente sobre. Tercer sobrecito. Tercer sobrecito de la aperturita. Ahí tenéis el código. Para vosotros, jugadores. Uno, dos, tres, cuatro. Ya me parto yo solo. Energía. Sabrina. Vendrá Misty. Vendrá Mrok. Vendrá Koga. O vendrá Giovanni. Ah, pues no. Viene Sizer. Cubone. Geodude. Slowpoke. Clefady. Jigglypuff. Mew. Rivers. La verdad que Mew se ven pocos. Es el segundo que veo. Y como carta rara. Un Jolteon que no es Holo. Me saben que iba a ser Holo. Pero no es la primera vez que lo saco. También lo saqué en la apertura anterior. Y no es Holo. No entiendo. No entiendo por qué. No sé qué le pasa. No sé qué le pasa. Es carta rara, pero no es Holo. Ahí tenéis el código. Cuarto sobrecito. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. A ver qué tal. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? He hecho cinco. He hecho cinco. Y he sacado la GX. He hecho cinco y he sacado la GX. Que es la de los pájaros que tenemos repetida. Se me ha ido la pinza totalmente. Estoy súper empanado hoy. No sé qué me pasa. Estoy grabando esto el viernes 27. Y no sé qué acabo de liar. Bueno, aquí tenemos la GX. Liada parda. Madre mía. Madre mía. Bueno, seguimos. Energía. Enfermera Joy. Metapod. Misty. Yield. Clefairy. Eevee. Ekans. Paras. Y Snorlax. Revers. No sé por qué. No sé por qué. Eh, eh. Eh, eh. No me lo tengáis en cuenta. No me lo tengáis en cuenta. Seguimos, seguimos. Quinto sobre. Ay, me pica la nariz. Ecuador de la apertura. El codiguito. Y uno, dos, tres, cuatro. Haz cuatro. No hagas cinco. Que spoileas. Y energía. Jinx. Magmar. Farfetch. Voltor. Geodude. Eevee. Clefairy. Catherpy. Energía. Hada. Rivers. Que hay mucha gente que las colecciona. Y como carta rara de este quinto sobrecito. Un Pinsir GX. Otra GX. Tercera GX que nos sale. Tercera. Tercera GX que nos sale. Quiere decir que no nos va a venir ninguna fular. Ni ninguna GX Shiny. Ahí dejamos el Pinsir. No sé. No sé. Ya me rayo. Ya me rayo porque creo que van a ser los últimos sobres que abrimos de Hidden Face. Y me rayo. Me rayo bastante. ¿Qué le vamos a hacer? Sexto sobre. Uno, dos, tres, cuatro. Porque yo quiero el Charizard Shiny. Y el Charizard Shiny no sale. Y lo que quiero es el Charizard Shiny. Por si no me ha quedado claro. Energía. Leiter Sug. Chansi. Misty. Voltor. Pikachu. Jigglypuff. Ekans. Koffin. Esguau Lusaini. Esguau Lusaini. Le sacamos la anterior apertura. Con lo cual es repetida. Repetida este Esguau Lusaini. Que bueno, no está mal. No está mal. Y como carta rara, un Electro. Miro también un Electro. Cuando sacamos el Esguau Lusaini. Cuatro sobrecitos. Y no hemos sacado la GX Shiny. Cuatro sobrecitos. Y no hemos sacado la GX Shiny. Y ya estoy rayado. Ya estoy calentándome la cabeza. Uno, dos, tres, cuatro. Energía. Misty. Sizer. Sabrina. Voltor. Koffin. Ekans. Kyugon. Se viene. Se viene. Se viene. Se viene. Se viene. Se viene. Umbreon. Shiny GX. No es. No es el Charizard. Es negro también. Pero no es el Charizard. Es Umbreon. Que no lo teníamos. No lo teníamos. Mira, por lo menos nos repetió. GX Shiny. Ahí lo tenéis. Chulísimo. Y como carta rara, un Lapras. Un Lapras. Tío, yo lo quería. Quería un Shiny negro. Pero el Charizard. No, el Umbreon. Tres sobrecitos. Tres sobrecitos. Y se me apaga la llama. La llama de la fe. De la fe de que salga el Charizard. No lo voy a sacar. No lo voy a sacar. Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, lo saqué en casa, por lo menos. Energía. Jinx. Magmar. Brock. Zayduck. Ekans. Caterpie. Paras. Charmander. Rowlet Shiny. Tampoco lo tenía. Rowlet Shiny. Ahí lo veis. Chulísimo. Más verdosito. Qué cugui. Qué cugui este, Rowlet. Rowlet Shiny. Otra más Shiny. Y como carta rara. Blame. Blame. Voy a poner por aquí el Rowlet. Ahí está. Y Blame, que no me sirve para nada. Para nada. Penúltimo sobre. Mewtwo. Vamos a dejar el último. El de Charizard. Por si suena la flauta. Ya sabes tú. Que Dios los crea y ellos se juntan. ¿No? No dicen eso. Ahí está. El código para vosotros, jugadores. Uno, dos, tres, cuatro. Energía. Brock. Imagínense de Brock. Chansey. Graveler. Ekans. Paras. Charmander. Slowpoke. Zayduck. Oh. Oh. Que se viene otra Shiny. Se viene otra Shiny. Darkrai, tío. Darkrai. Que he visto esto, negro. Esto de aquí. Que me he spoileado yo solo. Me pensaba que era el Charizard, tío. Me pensaba que era el Charizard. ¿Por qué? A ver, debería estar contento, ¿no? Pero no es el Charizard. No es el Charizard. Darkrai, Shiny. GX. Ahí lo estáis viendo con sus estrellitas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Buzaka. Debleker. Y como carta rara, otro Zaldóholo. Pues si no teníamos uno, pues otro más. Tenemos tres ya. Y bueno. Último sobrecito. Seguramente el último que habla de Hayden Fates. Charizard. Shiny sale en portada. Pero eso no quiere decir que vaya a ir adentro. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Pero vamos, no lo creo. No lo creo. No lo creo. Ahí tenéis el código. Y uno, dos, tres, cuatro. Energía. Chansi. Brock. Sizer. Ekans. Geodude. Cubone. Ibi. Clefairy. Gimnasio de Brock. Rivers. Y ya no sale el Charizard. Ya no sale el Charizard y acabamos aquí la serie de buscando a Charizard. No está nada mal. No está nada mal. Una lata. Cinco Elite Designer. Lo hemos intentado, lo hemos intentado. Pero la suerte no ha estado con nosotros. Y como carta rara. Un Snodlax. Nada. No ha querido salir el Charizard Shiny en el canal. Se me queda más sabor de boca. Hemos sacado, mira, dos Shiny negros. Dos Shiny oscuros. Y no ha sido el Charizard. Pero bueno, vamos a repasar lo que ha salido. Como siempre hacemos. De River ha salido Gimnasio de Brock. La Energía Hada. Snorlax. Y Mew. No, Mew. No sé si era la última, pero no. Y la chica de Atendro Pokémon. Es decir, la enfermera Joy. Rivers. Como Holos. Ha salido Zapdos. Y ha salido Ibi. Como GX Normales. Ha salido Pinsir. El trío de pájaros que le ha liado Parda. Y Wigletoth. Como Zainis Normalitas. Ha salido Swablu. Que lo tenemos repetido. Noibat. Que no lo teníamos. Y Rowlet. Y como Zaini GX. Ha salido Darkrai. Como habéis podido comprobar. Y Umbreon. Y nada. Nos quedamos con la miel en los labios. De no haber sacado el Charizard. Pero. ¿Qué se le va a hacer? Nada. Darle de nuevo las gracias a Santana Friki. Por el tema de las cajas. Y ya sabéis. Tenéis en la descripción sus redes sociales. Facebook. Twitter. Instagram. Y nada. Yo me despido aquí. Y os digo lo de siempre. Que podéis suscribiros al canal si no estáis suscritos. Que activen la campanita. Para que tú te avises. De cuando subo unos vídeos. Porque no lo sé. Ni yo. Y nos vemos en la próxima aperturita. Adiós. Adiós. Adiós.